Hola, bienvenidos a Dacheneco Show. La agrupación Cienciou se presentaron en el programa La Opción 13, donde hablaron de la presentación que tendrán en República Dominicana. No obstante, también hablaron de varias cositas del grupo. Una de ellas es que quizás veamos a Cienciou cantando Dembow, que es un ritmo dominicano. Esto es Dembow Dominicano. Varios de los artistas que han llevado el Dembow Dominicano a ser internacional son El Alfa, El Jefe, Chimbala y Tokicha. Según los chicos de Cienciou, quizás en el próximo álbum tendrá un Dembow Dominicano. Entre todas las preguntas que las presentadoras hicieron, una de ellas fue ¿Quién es el más tranquilito? La presentadora dijo que veía a Eric más tímido que todos, pero los chicos se comenzaron a vacilar con Eric. Aquí les dejo el video de todo lo que hablaron, recuerden dejar su like y suscribirte. ¿Han hecho algún acercamiento con algún artista dominicano del Dembow para hacer alguna colaboración? Pues sí, conocimos al Alfa y al Cherry, estábamos hablando ahí y en verdad son súper panas. Vamos a ver qué sale ahí, vamos a ver qué sale con Tokicha, vamos a ver si sale algo ahí también. Pero por ahora estamos trabajando en mucha música y si Dios quiere un Dembow también sale en el álbum o algo así. Ahora vamos a hablar de ustedes en sí. Quiero que se definan cada uno. Porque a ti yo veo que eres como el más tímido, él está como medio tímido. Puede ser. ¿Quién es el más revoltoso y quién es el más tranquilito? Tú eres engañado. No hay que llevarse de las apariencias. Las apariencias engañan, pero yo soy tranquilo, mi gente. ¿El revoltoso cuál es? No. Mira, este es el travieso. Porque desde que arrancó detrás de cámaras, antes que fuéramos el vivo, me estaba tomando del pelo. ¿Qué dices, padre? Si eres el travieso. ¿Cierto? Son mentiras, son mentiras, familia. Esta pregunta no se puede quedar porque yo creo que sus fanáticas realmente, si no la hago, pues me esperan abajo y ya ustedes saben. ¿Cómo están esos corazones? ¿Acompañados? ¿Solitarios? ¿Qué me cuentan? ¿Eh? En busca de, en busca de. ¡Sí! El dominicano está en búsqueda, pero a ver, el cubano, los están comprometidos. Sí, es que uno no puede venir aquí a soltar. Ajá. Uno no puede venir aquí, o sea, con congeo, no. No, no se puede, no se puede. Señores, antes de irse, yo también quiero preguntarles qué significa Wisin y qué significa Ricky Martin para ustedes. Dacho, a nosotros, Ricky y Wisin fueron los primeros artistas que como que nos dieron la mano, nos enseñaron el camino. Bueno, Ricky fue nuestro manager al principio, ¿me entiende? Y tomaba muchas decisiones del grupo y Wisin fue nuestro productor, nuestro primer álbum. Entonces, literalmente fueron unas piezas muy importantes, ¿sabes? Súper clave para nuestra carrera, definitivamente. Si no fuera por ellos, no estuviésemos donde estamos hoy. ¿Cuál es la clave para que permanezca la unión? ¿Qué consejo tienen? Entre nosotros mismos. Sí. ¿Y los demás agrupaciones? ¿Cuál es la clave? El respeto. ¿Qué los hace permanecer juntos? Sí, el respeto. Sí, el respeto. Yo pienso que la comunicación también es bien importante. Escucharnos y que estemos en la misma dirección, en el mismo camino y que todos queramos como lo mismo y tengamos los mismos sueños. Expectativas para mañana. Ay, ay, ay. De todo, la verdad que estamos súper emocionados. Como dice Eric, no hemos pisado suelo dominicano hace muchísimo tiempo y estamos más que ansiosos por subirnos a ese escenario y darles lo mejor de nosotros a nuestras fans y reconectar con ellas nuevamente, la verdad. Excelente, excelente. De verdad, agradecerles, chicos, su presencia hoy aquí en Grupo de Ciencias Teremicro. Comieron mangú los muchachos. Salami, el mangucito con los tres golpes. Le dieron mangú, chimí, yaroa. ¡Chimí, yaroa! Hasta yaroa. Mamá Juana, ¿tomaron mamá Juana? Eso no, todavía no. No, Mori soñando. ¡Ay, qué rico! Mori soñando. Sí. Ya chistaba dulce. Eso se lo dejamos ustedes. Ahora quiero. ¿La mamá Juana? Se lo dejamos ustedes. No, la mamá Juana enciende. La mamá Juana enciende, pero están invitados a una mamá Juana. Aquí venden cerca, vamos para el Conde a buscar una mamá Juana que sé que hay. Esto está cerquita, cruzando. Y saben que estamos en el mes de la mujer. Quiero que den un mensaje para su fanaticada, para esas chicas que siguen su música y creen en ustedes. Pues que la amamos, que son súper fuertes, que son independientes, que pueden lograr todo. Son súper hermosas y capaces de ser lo que quieran hacer en la vida. Y que nada, que muchas gracias por ese apoyo. Muchas gracias por el cariño que siempre nos dan. O sea, tenemos mañana para gozar, bailar y pasarla muy bien.